Fernando Esteves Amor Al mundo decidiste abandonar Pues que le hacemos Pero este sentimiento que me arruga el corazón Como no frenó Me mal acostumbraste a despertar entre tus brazos Sentir tus besos Y hoy me despertó tu frío adiós Asimilar no intento Pero si a mi corazón Vive en tu nombre naciendo Mil veces lo intenté yo Pero olvidarte no puedo Pero si a mi corazón Ya no quiero obedecerme Llorando en un rincón Y a poquito se me muere Pero qué rico Música Música ¡Ya ves! Que hago que le digo al corazón Como le explico Que solo pasa el tiempo y de ti Tu favorito Me mata, me enloquece tu traición Maldita sea Música Que caro estoy pagando en el amor Saldrá mi deuda Saldrá mi deuda Pero si a mi corazón Vive en tu nombre naciendo Mil veces lo inventé yo Pero olvidarte no puedo Pero si a mi corazón Ya no quiero obedecerme Llorando en un rincón Y a poquito se me muere Música Música Con la familia Cérez Allá en New Jersey Con amor Música 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 Música